Te quiero casi siempre. Lolo y Rita son muy diferentes. Lolo es un bicho bola y Rita una luciérnaga. Lolo lleva un traje fuerte y resistente. Rita, en cambio, es ligera y delicada. Dicen de él que es el rey del camuflaje. Y de ella que brilla como nadie. Lolo es muy práctico, tiene siempre los pies en el suelo. Rita es imaginativa y vuela rápido por el aire. Él lo tiene siempre todo controlado y a ella le gusta más improvisar. Lolo la ve sincera y divertida. A ella le parece independiente y misterioso. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes, por eso se gustan. Pero de repente, un día, Rita nota que el traje de Lolo es demasiado duro. Y Lolo que Rita brilla demasiado. Él cree que ella vuela demasiado rápido. Y ella que él siempre tiene que controlar todo. Ahora, Lolo piensa que tal vez sea demasiado sincera. Y Rita que él es demasiado independiente. Él se pregunta si Rita no se pasa de espontánea. Lolo y Rita sienten que son muy diferentes. Por eso se molestan. Así que de pronto, un día, Lolo intenta ablandar un poco su armadura. Y Rita procura no ser siempre la más luminosa. Él confía y se deja llevar una vez de cada veinte. Y ella reduce un poco el ritmo de vuelo. Rita aprende a respetar sus momentos independientes y de misterio. Y a Lolo le vuelve a hacer gracia su capacidad de improvisar. Ahora Lolo y Rita sienten que a pesar de ser tan diferentes, se quieren mucho. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.